Buenos días hermanos y hermanas, hoy martes 10 de julio nos encontramos que Jesús va sanando a los endemoniados. Jesús va liberando de la gente que el demonio había tomado posiciones, Jesús expulsa a los endemoniados y después les da poder también para que vayan sus discípulos a expulsar demonios. Pero que les dice, vayan a buscar la gente que está viviendo sin pastores, sin cuidado, la gente desatendida. Jesús enseña con su ejemplo de vida atender a esta gente que se siente excluida. Quien excluye de Dios es Satanás. Si usted conoce, querido hermano y hermana, una persona que no cree en Dios, es que de esa persona Satanás ha tomado posición en su vida. Simplemente es eso, por eso no quiere creer en Dios, por eso no va a la iglesia, no cree en Dios, no cree en la salvación, piensa que su vida en este mundo se acaba en todo. Por eso quiere disfrutar vivir aquí. ¿Qué dice Jesús? Por eso se sienten también agotados, agobiados. Vengan a mí, yo les voy a sanar, yo les voy a aliviar, yo les voy a liberarlos también, dice Jesús. Queridos hermanos, usted debe confiar en Jesucristo. Debes aprender a buscar a Jesucristo en Dios. No ser presa de Satanás y que te haga sufrir, que te lleve lejos de Dios y después sufra usted en tu familia. Mi querido hermano, yo quiero que tu Señor te bendiga en esta semana. Y bendiga también a aquellas personas que están así alejados de Dios, endemoniados, no creen en nada, que también el Señor libere a ellos. Ahí que acudirá a Jesucristo que los libere. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.